Mi desafío de esta noche va por Sevillana. Mariola le dio un toque de atención. Todas las primeras frases, todas te quedabas sin aire. Todas, todas. Y ella desde el primer día se ha puesto a trabajarlo para mejorar y eso es maravilloso. He estado yendo a la logopeda, me ha mirado un médico en las cuerdas, he vuelto a retomar las clases. Parte de que no respiraba bien era por los nervios. Me temblaba todo el cuerpo y salí con la voz temblando. Pero otra parte porque no tenía técnicas y no la había trabajado. Llega bastante bien a los agudos, se nota que ha habido ahí trabajo. Esta noche quiero conseguir las cinco estrellas de mi desafío, que por lo menos que vean que he evolucionado.